para saludito y este es el mismo action fighter del 92 te parece más nuevo no play joy mouser es esto es esto hostia esto no tiene nada que ver con action fighters que mierda es esto vale te parece un sistema de password hostia hostia que es esto es un beat map si se pone el joystick hay que seguir con este chino un juego chino bien hombre es malo pero va... pero va para video la hitbox es una mierda ah lo dejo pulsado y para igual vale es curioso eh hombre no le faltan frames pero se nota cual que es un juego chino hostia no l harуют ha parecido con un super buena ratam chico ow en t pas Ojo Hablo cosas que no puede faltar Que se le ven las baragas, ¿sabes? A ver, que este es pausa Ahora, eso Nadie habrá subido este vídeo Rarezas de juego Chino es chino, ¿eh? Parecen los juegos Que salían en la Famicom En... A un poquito volumen En la... En Argentina, en sitios de estos, ¿no? En países latinos, ¿no? Que había mucho romhack de Mega Drive Y de cosas de esas, pues lo mismo Que se movían súper mal Parece que la pataquita va a ser, ¿no? ¡Hostia, el boss! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uf! Disaparece ¿Qué no le doy? ¿Qué no le doy? ¿Qué no va? ¡Qué teimo! ¡Quiero ser chino! ¡Quiero ver la segunda fase! ¡Oh, que me mata! ¡Tú, pollaia! ¡Épico! Final ¡Eh! Pero este juego No lo vais a encontrar En ningún sitio, ¿eh? ¿Dónde vais a encontrar este juego? Una fábrica Bueno, vamos Bueno, cambian música y todo Una hamburguesa Los enemigos son lo mismo ¿Para qué poner Otros enemigos? ¿Qué os pasa? Bueno, Raúl ¿Qué tal? En lugar de cacharse Parece como que se tumba ¿Sabes? Bueno, hay un par de enemigos nuevos ¡Hostia! Ese munculado ese ¡Uy! 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 ¡Cógete la hamburguesa! ¡Por favor! ¡Coges hamburguesa que es la vida! ¡Y no puedo cogerla! ¡Porque no va! ¡Hostia! ¡Parece agitada! ¡Me han quitado la vida! ¡Porque el juego no quiere coger la hamburguesa! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Lo que le ha costado! ¡Uy! ¡Con la cuchillos! ¡Parece una rampa, tío! ¡Cuando le das, tío! ¡Se corta como el sonido! ¡Hasta que me maten, tío! ¡Quieres coger la moneda, por favor! ¡Au! ¡La música no está mal, eh! ¡Va a ser un juego chino! ¡Esto lo voy a borrar ya! ¡Porque ya tengo aquí el gameplay suficiente! ¡Hala! ¡Qué poca energía me dan! ¡Claro! ¡Es una hamburguesa! ¡Un poco te van a dar! ¡No es un pollo! ¡Un pollo asado! ¡No es un pollo asado! ¡Doy con patada porque parece que quita más que los puyetazos! ¡Uuuh! ¡Con la cuchillos, eh! ¡Ah, no! ¡Pues con tres! ¡Sí, por eso! ¡Que lo subiré de esto! ¡Lo borraré! ¡Porque no es un juego para... ...para dejarlo como tal! ¡Pero que sí, que sí! ¡Lo subiré! ¡O sea! ¡Este mismo fragmento! ¡Lo subiré y ya está! ¡Porque ya digo! ¡No es que sea bueno! ¡Da para hacer el vídeo y ya está! ¡Los chinos a veces hacían juegos que no estaban mal, eh! ¿De qué año era este? ¿De 92 o así, no? ¡O sea que...! ¡Hombre! ¿Esto qué es? Nunca ya lo sé. ¿Qué pasa? Siempre está aquí como un perro y gato, eh? Como el agua y el aceite, eh? ¡Oh! ¡Un fideo! O ramen o algo. Bueno, esto es chino. O sea, que se sabe lo que es. Me sorprende lo de la música. Porque normalmente siempre son músicas súper repetitivas y son bastante largas. ¡Ay! ¡No puedo girar! Y me gusta que tiene el disparo automático. O sea, yo no estoy haciendo el pulsación de botones. Sino simplemente le dejas pulsado y ya ataca a tope de velocidad. Lo cual se hace más cómodo. Ya digo, dentro de lo... Dentro de lo malo... Tiene como el aprobado se lo lleva. O sea, el 5 se lo lleva. Si lo presentas en una jump o esas cosas, o sea, pasable es. Esto para la época no estaba mal. He visto juegos oficiales peores que esto. ¡Truco, truco! ¡No se ha cambiado de dirección! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Te la hitbox! ¡No falla! ¡Hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡No, no puedo girar! ¡No puedo girar! ¡Bueno, no me lo vea! ¡No me lo vea pasar! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡Es que no se gira, no se gira! ¡Es que va súper raro! ¡No me bajan la energía! ¡Le estoy tirando, pero ahora! ¡Le ha bajado un poquito! ¡Buah! ¡No me da inmunidad ni nada! ¡Ay, que se cubre! ¡Buah! ¡Está mortísimo! ¡Se han pasado! ¡Se han pasado con este, ¿no? Creo que es lo de Roto, pero manda la vida ¡Uf! Da igual, déjalo ya, hombre ¡Qué más que nada! ¡Mira un lobo! A ver, cada uno pues tiene por sus cosas Aquí ninguno somos perfectos Cada uno tiene sus cosas Uno que se obsesiona Pues por algo Pues, por lo que sé Porque tenga cuatro motos de polvo Otro porque tenga lucecita Otro, digo, sé Cada uno tiene pues su manía No pasa nada Podéis estar o no estás de acuerdo Pues en En cada cosa, pero ya está No No pasa nada ¡Mare mía, mare mía, mare mía, mare mía! ¡El del tenedor! Ya te he muerto Bueno, esto de Egipto no tiene nada Bueno, es Egipto posapocalíptico O Egipto chino Es como los chinos vengan a Egipto Bueno Pero bueno Por favor No le doy ni me da Ojito a la IA Ay, sale otro Puede ser el mismo Joder, chipacho No me puedo mover Joder, tío Joder, tío Pero bueno Basta Por favor ¿Puedo moverme? Me he quedado una vida Buah, esto es lo de los Ya está Hasta acabo el gameplay Ah, podemos continuar Continuamos Os voy a hacer sufrir Un rato más Portaos bien No sé qué os pasa, tío ¿Por qué os enfadáis? ¿Por qué os peleáis? Yo qué sé Cada uno Ya digo Cada uno con sus paranoias Que haga lo que quieran Si por manía Y maníoso Y problema Todos tenemos Para que me mate otra vez Ya está Si no consigo pasarme esto No lo voy a intentar otra vez Porque encima Ha continuado el juego Desde el principio De la pantalla Así que no Madre mía No, lo que pasa es que Tampoco Si siempre que entra Le dice El paranoico Pues A lo mejor después Pues se enfada Se habla de cosas normales Yo qué sé De lo que se nos ocurra De cosas Pero no siempre De lo mismo Cada uno Poco su manía No, lo que pasa es que Ya está Ya, pero a ver Porque, a ver Descibe todo el rato eso Aunque lo sea, ¿vale? Pero es como si, yo que sé Si hay uno que es de ultraderecha Y le dice siempre, aquí viene el franquista Aquí viene el de ultraderecha No sé qué El este, pues claro, al final Esa persona pues se va a enfadar Y te va a decir, oye, basta ya, ¿no? O sea, aunque La idea que tenga puede estar equivocada Pero No No está bien, ¿no? Recordarlo todo el rato Porque a lo mejor para esa persona pues Piensa diferente Te digo, cada uno con su paranoia Lo que quiera, que todos tenemos Hay gente que Que creerá en una cosa o en otra ¿Bonus? 8-7 Se supone que vamos a destruir esto Ah, con patada No me da tiempo Una vida Tiene fase de bonus y todo, eh Cuidado, eh Que esto es un juego muy avanzado, eh Pues me han dado la vida Antes de coger la sopa, eh Tiene ya Tiene ya Tiene ya Vale, parece que me mete Vamos, se hace un poco repetitivo Porque alargan demasiado las fases Y no, como con todo el yuturas ese Y no, como con todo el mundo Ya, pero no A ver, pero déjalo ya No insistas más Porque te pasa como a mí Con ese del canal de RetroArts Que simplemente le he dicho Para aclarar Porque había dicho una cosa que no era correcta Y ya Y encima que yo no he sacado el tema Y el otro se ha puesto Pues un poco ahí Para insistir Y después encima dice El otro dice Dice ¿Y cómo es que hemos acabado hablando de esto? No sé qué Porque tú has sacado el tema Si no Pues lo mismo El boss Hostia El perrito No me acuerdo cómo se llama el perrito este Hombre, lo curioso es que cada uno tiene Uy Cada uno tiene sus movimientos Toma Hostia Iba a decir Este es más fácil que el otro Pero Los que quitan un huevo más que el otro Hostia Hostia Madre mía No me voy a pasar Que el control de este juego No es que sea precisamente bueno Una patada No, madre mía Ya está Le queda muy poquito Pero es muy difícil Uf Casi Ahí le he metido No, no Madre mía Vaya Vaya palizón Vale Suficiente Para este juego Del 94 pone que era Le he dado escape Y lo que ha hecho Ha sido start Tышima T Join T T T T T Gracias por ver el video.